Vuelve el juego de recoger gatitos Soy un puto soldado, ¿qué hago recogiendo gatitos? Y las insinuaciones a nuestros rubiales favoritos ¿Por qué no me haces un castillito de arena en la cola, divino? Final Fantasy VII es un juegazo Me he pasado más de un mes gozando a más no poder este título Y no he jugado al original Tenía muchas ganas de hacer este vídeo Hoy vamos a analizar todos los secretos psicológicos de Final Fantasy VII Remake Analizaremos la psicología y tramos ocultas de Cloud, Tifa, Shephiroth La manipulación psicológica por parte de Syndra Que en ningún caso podrían ser extrapolables a la vida real Y bajo ningún concepto te estoy diciendo que los gobiernos mundiales o las empresas utilicen estas tácticas Analizaremos la importancia psicológica de este título Y por qué marcó un antes y un después de la época Analizaremos su música, su mensaje, todo Todos conocemos la trama de Final Fantasy VII Yo no Hace miles de años en un sistema solar en los confines del cosmos Nació un planeta con conciencia, Gaia Planeta inspirado en la diosa griega Gaia o Gea Que era la personificación de la Tierra Su conciencia tomó forma física con la diosa Minerva Y creó seres primarios que pondrían orden en los elementos Y trazó el ciclo de la vida al que estarían atados todos los seres vivientes Vamos, que todos los seres vivos estamos conectados a la sangre del propio planeta A la corriente vital Posibles referencias a conceptos orientales como el ki o la espiritualidad indígena de la reencarnación La vida en Gaia evolucionó hasta que una forma de vida se alzó como especie predominante Los Cetra, una raza de humanos primigenios que podían comunicarse con el planeta y canalizar la corriente vital en pequeños cristales Que luego conoceremos como materia Los Cetra eran un pueblo nómeda, aunque gran parte de ellos se cansaron de viajar Para ellos no estaba hecho eso de ir de aquí para allá Querían asentarse y tener un hogar, como muchos de nosotros De esta forma la especie se dividió en dos Ya que los que se asentaron perdieron la capacidad de comunicarse con el planeta Siglos después, a través de un meteorito, llegó Génova Un ser celestial con características muy similares a las entidades cósmicas de los mitos de Cthulhu, de Locke Génova fue derrotado por los últimos reductos de Cetra Quienes posteriormente se diseminaron por todo el planeta Años más tarde, la estirpe de un científico que llegó al planeta Gaia Fundó una empresa que en los años venideros se haría con el poder y el control del planeta Convirtiendo la energía de Gaia en electricidad Y llevando al planeta a un nuevo periodo de revolución industrial y tecnológica Amazon, digo Sintra Final Fantasy VII se centra en el ex soldado, ahora mercenario, Claude Strife Que se une a Avalancha, un grupo ecoterrorista que lucha contra la mejor corporación Shinra Controlada por el Elon Musk del juego Y que se dedica a agotar la energía vital del planeta, el Mako La historia se desarrolla principalmente en la ciudad de Midgar Que por cierto es una referencia a Midgar Y uno de los nueve reinos de la cosmología nórdica Este remake cubre aproximadamente la primera parte del juego Ya que el original era tan pesado que tenía tres putos discos Pero a mí me gusta más el original Cuando comenzamos el juego no sabemos nada de los integrantes del grupo Serán los acontecimientos que vamos a vivir en esta joya los que nos van a permitir ver cómo actúan Pero lo primero que vemos es que Claude es bastante seco Claude Strife es un ex soldado que tiene la fuerza, la velocidad, la resistencia y la agilidad bastante chetadas Como consecuencia de los experimentos que Shinra le realizó con él Tiene tanta fuerza que puede empuñar esta espada ¿A eso lo llamas una navaja? Esto es una navaja Que por cierto es una referencia al arma de Guts, de Berserk Aunque no será la única referencia de esta saga a la gran obra de Miura Claude nació y creció en Nibelheim Otra referencia a la cosmología nórdica Donde recibió bastantes dosis de aislamiento y falta de sentimiento de pertenencia Su padre no estuvo presente en su vida Y su madre, quien ocupa un rol bastante protagonista Aunque ya sabemos que sucedió La pérdida de su madre durante la destrucción de Nibelheim es un evento traumático clave Posiblemente llevándolo a experimentar y desarrollar ese miedo al abandono Y tener dificultades en forma de apegos seguros en el futuro Aunque llegaremos a ese momento más adelante Sabemos que estaba enamorado de Tifa O que al menos tenía sentimientos bastante profundos por ella Pero el no hacerlo es una expresión más de lo doloroso que puede ser querer a alguien Y sentir que eso puede terminar en que te abandonen porque mueran o se vayan Los flashbacks del juego representan muy bien el tiempo que pasaba Claude en solitario Siendo esta una tendencia a la que recurría con cierta frecuencia Claude quería integrarse y relacionarse con los otros niños Pero estos no le prestaban mucha atención Muchos niños que experimentan este tipo de pérdidas y lidian con el rechazo constante Aprenden a refugiarse en su soledad como forma de sentirse mejor De atenuar su sufrimiento, su malestar y el miedo tremendo que sienten ante el hecho de quedarse solo Aquí tengo que hacer un paréntesis y comentarte algo que sale en la versión original Y que me parece esencial incluir en este análisis En la versión original se nos mostraba a Claude intentando cada día jugar con los otros niños Y estos rechazándolo Un día estos niños fueron al monte en nivel y Claude lo siguió Los niños se acobardaron y Claude fue el único que siguió a Tifa Aunque lamentablemente tuvieron un accidente y cayeron al vacío Tifa estuvo días inconsciente y cuando los adultos lo encontraron Le echaron las culpas a Claude ¿Cómo traes a Tifa a este lugar? ¿No ves que es peligroso? Estas frases generan una profunda herida de rechazo y frustración Claude recibe el castigo y la culpa por parte de los adultos Y ya hemos comentado muchas veces en este canal Que cuando somos niños tendemos más a creer lo que nos dice un adulto Como forma de integrarnos que hacernos caso a nosotros mismos De esta forma Claude comienza a generar una imagen de sí mismo como alguien defectuoso Alguien que no merece el cariño Alguien con poca autoestima y que merece estar solo Por eso hemos visto como en esta escena Claude se siente solo y decide alistarse en soldado Estos acontecimientos fueron generando una imagen de Claude como alguien incapaz Alguien que no merece el cariño y lamentablemente el desarrollo de una serie de habilidades y tendencias Para buscar desesperadamente ser aceptado Claude aprendió a probarse a sí mismo A demostrar que es válido y que merece ser uno más Por eso es tan importante para él la figura de Sheffield Claude, como muchos niños que crecen sin figuras de referencia Como un padre o un mentor Aprenden a buscar esas figuras fuera En personajes de ficción o en celebridades Claude, un niño que creció sin referentes paternos Sin una guía que le indicase un camino a seguir Se inspira en Sheffield Quien representa todos esos ideales y valores de los que él carece y a los que aspira Una figura a la que creer y seguir a alguien fuerte y capaz Aunque sabemos cómo acaba esto Pero no nos adelantemos Durante su adolescencia, aparte de jugar al Call of Duty, Claude como buen millennial Trata de buscar su propia identidad Un proceso central en el desarrollo de cualquier persona y que hemos realizado todos ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Por qué tengo que aprenderme todas las capitanes del mundo si lo puedo ver en el móvil? En fin, la respuesta a preguntas complejas que tenemos que realizar Su decisión de unirse a soldado más que una aspiración profesional Era un intento de definirse a sí mismo y encontrar un lugar al que pertenecer Demostrar de qué es capaz El prestigio y el estatus asociado a ser un miembro de este cuerpo de élite Representa para Claude esa forma de ganar respeto y admiración Una sensación que irá afrontado durante toda su vida Es aquí cuando viene otro de esos momentos traumáticos El rechazo para entrar en soldado Quiero que pienses ahora en ese puesto de trabajo que te han dicho que no Que te han despedido ese examen de oposición Que llevabas meses o años estudiando y finalmente suspendiste ¿Cómo te sentías? Con la propia historia de Claude descubrimos que no poseía las habilidades excepcionales O el potencial necesario para ser seleccionado Soldado está compuesto por los mejores guerreros con habilidades físicas y psíquicas Y su proceso de selección es extremadamente riguroso Llegando a niveles similares a los que vemos en otras fuerzas armadas Este hecho supone una herida más del rechazo en la identidad de Claude Algo que influye en su autoestima y su constante necesidad de probarse a sí mismo Durante las primeras horas de juego veremos como esa baja autoestima Le llevan a ser una persona fría y evitativa A no mostrar nada de sí mismo A tener dificultades para relacionarse O ni siquiera permitir que otros lo llamen amigo Esta negativa por parte de Soldado Influyó en su sensación de identidad En esa respuesta ante la gran pregunta que todos nos hacemos ¿Volverá Mutka a YouTube? ¿Quién soy o quién puedo ser? Si os fijáis, estoy insistiendo mucho en la importancia de responder a estas preguntas Ya que todas las personas necesitamos esas respuestas para aceptarnos a nosotros mismos Las primeras horas de juego son cruciales para ver no solo cómo es Claude Sino cómo quiere ser Siempre os he dicho que aprendemos mucho de cómo es alguien conociendo las cosas O las personas que son importantes para él Y en el caso de Claude tengo que hablarte ahora de Zack Zack III era un soldado de segunda clase con una tremenda capacidad física Pero con muchos problemas de concentración Como vemos en Final Fantasy Crisis Core Zack, fóquese Ahora sería un chico que sería diagnosticado seguramente de TDA Su mentor es Ángel Helwig Figura clave en esta historia Y que junto a Sephiroth y Genesis Son los tres soldados de primera clase Angel trata de aportar unos valores y unos principios a Zack Necesarios para alguien como él Insiste en la importancia de que a pesar de tener fuertes aptitudes Se necesitan sueños y motivaciones para trabajar por ellos Gracias a esto vemos como Ángel es la figura de apego que todo chico en esta historia necesita Y no puedo hablarte de Ángel sin hablar de su espada Una espada que su propio padre compró con mucho esfuerzo y trabajo Llegando a morir por ello Ya que eran realmente pobres Por eso apenas la usa ya que trata de desgastarla lo menos posible Porque en ella reside el honor de su familia En cierta misión y después de que su mentor descubra que él mismo es un monstruo Y más tarde entenderás por qué Ángel lanza por una plataforma a Zack Quien cae más de 50 metros Es curioso como en los videojuegos o el cine tratan metafóricamente De usar las caídas a través de este tipo de secuencias En las que el personaje cae a lo más profundo de su ser Y comienza su redención y su desarrollo Es aquí donde conoce a Eris El personaje secundario más importante de Final Fantasy VII Aunque más tarde hablaremos de ella Después de pasar un tiempo juntos y tener algo Más que una amistad Zack regresa a la superficie Y en Monadheim Zack conoce al que se convertirá en su mejor amigo Cloud Zack es todo lo que no es Cloud Es extrovertido, valiente y muy seguro de sí mismo Aunque ambos comparten un origen tremendamente humilde Más adelante y después de que Zack luche contra su propio maestro Este le lena su espada Que como seguramente estás pensando Es bastante importante en este juego Tras todo esto Zack se rompe por completo Aunque al tener a Eris a su lado Consigue salir adelante Todos nosotros alguna vez hemos tenido ese día difícil O ese periodo tremendamente estresante Que nos hace colapsar Son esas personas que están a nuestro lado Quienes nos impulsan a salir adelante Y volver a intentarlo una vez más Esa es la importancia de un personaje como Eris Y su increíble papel psicológico en este juego Cuando más adelante Zack, Sephiroth y un joven Cloud Viajan en una misión al pueblo natal de este último Vemos algo que es tremendo Cloud no permite que Tifa lo reconozca Ya que se muere de vergüenza de haber mentido Y de no haber conseguido entrar en su nada Se odia y se desprecia a sí mismo Por no ser quien se supone que debía ser Y que no es capaz de proteger a quien quiere Y sentirse reconocido Y por eso miente Y recuerda que la mentira será mucho más importante De lo que te piensas en este juego Porque hay veces que tenemos que recurrir a la mentira Mentirnos a nosotros mismos Y crear una realidad Que sea más fácil de asumir Especialmente cuando la verdad nos ha roto Sephiroth descubre toda su verdad Llegando a creerse hijo de un dios En ese momento Cuando Zack lucha con él Sin éxito Y Cloud intenta seguirle Sucede lo mismo Cloud le da el golpe de gracia Y lo lanza contra la corriente mortal Llegando a todos a creer Que el gran soldado habría muerto Tras esta batalla El joven Cloud se encuentra Física y mentalmente rot Quiero que nos detengamos un momento A pensar que lo que Cloud Tiene que asimilar aquí Es que su ídolo Aquel que le inspiró a salir adelante Y querer entrar en el soldado Fue Shephiroth Y darte cuenta De que ha sido ladrado a un maníaco Y encima ha querido matarte Puede llegar a romper O dejarte allí Estoy cansado jefe Después de un tiempo cargando Con su moribundo amigo Zack tiene que luchar Contra un ejército de Shinra Y lamentablemente Sabemos cómo acaba esto Con sus últimas palabras Le le da la espada de su mentor Pasando a otras manos Y con ello Sus sueños y sus esperanzas Es ahí Con la muerte de su amigo Cuando Cloud se termina de fragmentar Y su mente se disocia Lo que hemos visto En varias escenas del juego Son fenómenos disociativos Propios de una persona Completamente fragmentada Cloud está disociado Y tiene lo que llamamos En psicología Un trauma complejo Su mente se ha roto Y ha mezclado Sus propios recuerdos Con los recuerdos de Zack Adoptando la personalidad de este Y asumiendo que él Mismo es un miembro de soldado Una forma de lidiar Por su pérdida ¿Me entiendes? Es muy posible Que en este punto de la historia Hayas empatizado Lo suficiente con Cloud Como para entender Por lo que pudo pasar Sin embargo Es en este punto Donde tengo que introducirte Un nuevo concepto Mentalizar va más allá De empatizar Mentalizar es poder entender La causa del dolor propio Y del ingeno Un proceso vital Que si no se realiza De modo adecuado Puede generar fallos En nuestro desarrollo psicológico En algunos casos Como es el del Cloud Niño y posteriormente adulto Aprende a aparentar A actuar de un modo fingido Aprende a crear personajes Para agradar a los demás Mientras oculta Sus verdaderos pensamientos O intenciones Recurrir a esto Tiene un objetivo No sentirse rechazado Y para ello Debe disociar su personalidad Como si de un jarrón Que se cae Y se rompe en varios pedazos Se tratase Cada una de estas partes Supone una representación De su trauma Y un mecanismo defensivo Ante el dolor La identidad de Cloud En este punto Está completamente disociada Y es a través De los sucesos del juego Como van recomponiéndose Poco a poco Todo su mundo interno Para entender El comportamiento de Cloud Tenemos que hacer hincapié En las cuatro principales partes Que reflejan su trauma Por un lado Existe una parte controladora Una parte preocupada Por las consecuencias A medio y largo plazo Una parte Que en el caso de Cloud Cloud se refleja a través De la desconfianza Y el perfeccionismo Como te he comentado antes Durante las primeras zonas De juego Apenas confía en los demás No permite ser llamado amigo O incluso Le cuesta chocar la mano Con la Ares Ya que se siente inseguro En ese terreno tan íntimo Su parte cuidadora También es característica De este control Ya que no es casual Que Cloud se haga mercenario Y aunque cubre por ello Porque de algo hay que comer Su labor consiste en Proteger a los demás Una forma más De demostrar su valía Y tener el control Hay una parte impulsiva Ya que en muchas ocasiones Especialmente cuando se trata De rescatar a Tifa No planifica su rescate Ni el devenir de sus actos Esta parte le ha llevado A crear unos mecanismos De defensa psicológicos Basados en la mentira Y la negación de la realidad Cloud ha tenido que adaptar Los hechos Mezclando los recuerdos De Zack y los suyos Para crear una realidad Más sencilla de asimilar Detrás de todas estas mentiras Se esconde una parte Tremendamente asustada Por el hecho de pensar Que puede llegar a ser rechazado No lloren por mi Ya estoy muerto También era parte de sí mismo Herida Una parte que sufrió Todo el daño Y se centra en No sentir el rechazo Es una parte Que necesita vincularse Y eso lo hace A cualquier precio Aunque de una forma No sana Como hemos comentado Trátano de demostrar su valía Y por último Existe una parte Rechazada Una parte que él mismo Aprendió a rechazar Y ante lo cual Cloud ha creado Una fachada De inmunerabilidad El exo común De todas estas partes Es el miedo A no ser valioso Y el miedo Y el miedo A no ser aceptado Cloud tiene un perfil De apego evitativo Deveniente Las personas como Cloud Necesitan tener Todas sus relaciones Bajo control Por ese miedo Al rechazo Por no ser Suficientemente bueno La muerte de sus compañeros De avalancha Supone un punto de dolor Más que rebasará Los límites de Cloud Y de cualquier persona Que haya perdido A sus seres queridos En poco tiempo Supone hacer frente A un dolor muy intenso El hecho de que Sus compañeros le digan Que es buena gente Es un dato revelador Para él Por primera vez Empieza a sentir Que puede ser Alguien distinto A como es Y por eso Este momento Es tan desgarrador Justo después De la destrucción Del sector 7 Aparece un síntoma Disociativo más De Cloud Esta alucinación En la que vuelve A ver a Sheffield Es un signo relevante Algo que llevamos Viendo gran parte Del juego Cloud escucha Y siente La parte del mismo Más cruel Y más exigente Representada en Sheffield Aquel al que aprendió A admirar Para salir adelante Por eso En esta escena Le dice que tiene que ser fuerte Y no mostrar vulnerabilidad La pregunta Con todo esto ahora es ¿Cómo puede mejorar Una persona así? Evidentemente con terapia En el caso de Cloud Es aquí cuando tenemos Que destacar la figura De Aedith ¿Por qué no me haces Un castillito de arena En la cola divino? La trama de Aedith Durante todo Final Fantasy VII Aporta la seguridad Y el reconocimiento Que tanto le ha faltado Y además es un recordatorio De la trama de este juego La pérdida Y la vida La pérdida de ilusiones La pérdida de un ser querido La pérdida de referentes Son temas Tanto principales Como de las misiones secundarias En la misión Los monstruos del cementerio Tenemos que ir a presentar Los respetos A la tumba De la mujer De un anciano Esta misión Ofrece un lado oscuro De Cloud Al pedirle una cantidad Desorbitada De dinero al anciano Para devolver la llave Ante lo que el hombre En el mismo Esto es un detalle brillante Y a lo que en el fondo Está haciendo Cloud Es ayudar al anciano Ya que debe ser él Quien empiece a apuntar sus miedos Y deje de pedírselos a la gente Ya que en el fondo Está sumido en la depresión Por la muerte de su mujer Cloud le ayuda De una forma Que pocos han podido ver Pero que en el fondo Es una muestra más De como poco a poco Va reflejando Su lado más humano En la misión La patrulla pueril Tenemos que reunir A varios niños Y luego ayudarlos A derrotar a un enemigo Esta misión sirve Para ver Como Cloud Al recibir el reconocimiento Y apoyo incondicional Por parte de los ciudadanos Poco a poco Va conectando más Consigo mismo Y siendo la persona Amable que puede ser Durante todo el capítulo 9 Con Cloud y a Eric Podemos ver Como poco a poco Cloud recupera Esa parte humana Y empieza a aflorar Su verdadero yo Mediante el trabajo Colaborativo Entre ambos Con las manos mecánicas Vemos un primer atisbo De ello Cloud no le choca La mano Por ese miedo Que siente Aunque en las siguientes escenas Vemos como se siente Más confiado de hacer Gracias al apoyo incondicional De su compañera Una persona que no le juzga Y le deja ser como es Cloud empieza a sentir Más seguro Y poco a poco Va encajando Las piezas del puzzle Y ahora tengo que decirte algo La misión de los gatitos Me ha encantado Sé que las misiones De recadero Son un auténtico tostón Pero estas Y más al principio Juego Son partes elementales Del desarrollo narrativo Y psicológico Del protagonista Partimos de un chaval Que ha convivido Con el fracaso El rechazo Y que nunca jamás Se ha sentido Perteneciente a algo Y es justo En este momento Cuando llega A una comunidad Esta micro sociedad Está perfectamente Estructurada Hay comerciantes Artesanos Y una taberna Pero todos Absolutamente todos Se conocen Todas las misiones Que hacemos Para la comunidad Y todas las secundarias Del juego Tienen el objetivo Y mira Que nos insiste En crear contactos Que nos conozcan Y conocer nosotros También La misión de los gatitos Es una misión Muy humana No hay enemigo Al que derrotar Tienes que encontrar Un gatito Y dárselo a una niña Esta misión Sirve como elemento Metafórico De lo desconectado Que está Cloud De su parte más humana La niña Representa Esa inocencia infantil Que él perdió Como consecuencia De todos los horrores De su pasado Y realizar Este tipo de misiones Le acerca poco a poco A su humanidad Aquello que le da miedo Las conversaciones Con Marlene Sirven como corrección A su lado más evitativo Es la figura adulta Que le recuerda La importancia De preocuparse Por sus amigos Escucharles Y cuidarles mutuamente Y no es casualidad Que después De estas misiones Cloud sea más capaz De interesarse por ellos Y preguntar un simple Que tal Aerith es un personaje Que ha trascendido El mundo de los videojuegos Y en muchos otros Ha servido como inspiración A nivel narrativo Aporta ese extra Que el héroe De esta historia Necesita Para terminar de evolucionar Este recurso Ha sido muy usado En la industria cinematográfica Y en otros videojuegos Lo mismo sucede Con la muerte de Cid En Final Fantasy 16 O la relación Entre Joel y Ellie O la muerte más clásica De Tío Ben En Spiderman Son ejemplos Pero esto Es un caso muy especial Porque Cloud ya estaba roto Y esto lo termina de rematar En el Final Fantasy original Esta muerte Tiene un impacto Tremendo en el jugador Por aquel entonces La narrativa No era un aspecto Brillante de los videojuegos Y este hecho Supuso un antes Y un después Aerith es un personaje Con el que te has encariñado A quien has aprendido A apreciar Y sentir Como parte de tu grupo Su muerte Tiene que destrozarte Del mismo modo Que la muerte de Joel En The Last of Us Parte 2 Te rompe De hecho recuerdo Estar varios días Sin jugar a este juego Después de ese momento Estaba enfadado Me negaba a aceptar Que el juego Hubiese hecho eso Hasta ese punto Pero como todo juego Tienes que seguir jugando Porque así es la vida Sin embargo Esto es un análisis Del remake Así que la muerte Así que la muerte de Aerith La dejamos para otro capítulo Merece especial análisis La parte de Aerith El episodio 11 En la que tenemos que luchar Contra los espectros Del cementerio de trenes Aerith es sensible Y parece entender A estos espíritus Y obviamente es entendible Para su procedencia Porque esto es así Sin embargo El combate contra Eligor Permite entender Todavía más al personaje Ya que lo que puede verse En esta escena Es a su versión pasada Una niña Que constantemente Buscaba entablar Amistad con otros niños Y echa en falta A su madre Una niña Que en lo más profundo De su corazón Se siente sola Es ese miedo A la soledad Que da forma A su pesadilla Y alimenta al jefe Que enfrentamos Justo después El nombre Eligor Y su diseño Pueden estar inspirados En la demonología occidental En esta Eligor Es a menudo descrito Como un gran duque Del infierno Comandado legiones De demonios Y siendo capaz De descubrir Cosas ocultas Predecir el futuro De las guerras Y enseñar A los líderes Cómo ganar Como muchos otros videojuegos Final Fantasy 7 Incluye elementos románticos Personajes A los que nuestro Cloud Amará O tratará de hacerlo De ahí La importancia de Tifa ¿Cómo te haría Cagar pa' dentro? Tifa experimenta Un trauma severo Durante su infancia Con la destrucción De su pueblo Nibel Fain Y la muerte de su padre Estos eventos La llevan a desarrollar Un fuerte sentimiento De venganza Contra Shinra Y Sefirot ¿Quiénes son Los responsables? La pérdida de su padre Es especialmente impactante Ya que Tifa Lo encuentra moribundo Y esto desencadena Su intento fallido De confrontar a Sefirot Estos traumas tempranos Probablemente contribuyen A su naturaleza Cuidadosa Y protectora Tifa Tiende a ser reservada Respecto a sus sentimientos Más profundos Posiblemente Como un mecanismo De defensa Para manejar Ese dolor Y su pérdida Estoy seguro Que ahora mismo Estarás pensando En un perfil evitativo Pero no Tifa Es posible Que tenga un apego Ciertamente seguro Ya que Tifa Establece relaciones Estables Y de confianza Con los otros miembros De avalancha Como los ciudadanos Del sector 7 Algo que también Se ve reflejado En su capacidad Para enfatizar Y responder A las necesidades Emocionales De los demás ¿Recuerdas lo que era Mentalizar? Tifa Es capaz de hacerlo Su involucración En la avalancha Y cuidar de los demás Son acciones Que reflejan Una forma De dar sentido A su trauma Y canalizar Ese dolor En una causa Más grande Que ella misma Tifa y Cloud Tienen una historia Compartida Desde su infancia Aunque Cloud Se va de Nibel Fain Para unirse Al soldado El deseo de Tifa De reconectar Con él en Midgar Sugiere Una fuerte fijación En los recuerdos De su infancia Y un deseo Inconsciente De volver A un tiempo Más simple Y seguro Antes del trauma En la relación Con Cloud Tifa A veces muestra Signos De un apego Más ansioso Se preocupa Por la estabilidad Y seguridad De su relación Con él Lo cual puede ser Una respuesta A su trauma Y pérdida Pasados En esa relación Tifa a veces Muestra signos De un estilo De apego Más ansioso Ya que se preocupa Por esa estabilidad Y la seguridad Que le da Esa relación En cambio Con los miembros De avalancha Su relación Es profundamente Maternal Y protectora Ella cuida A Barrett Y a su hija adoptiva Marlene Creando un sentido De familia Esto puede ser Interpretado Como una respuesta A su propio trauma infantil Buscando crear Ese ambiente seguro Y amoroso Que perdió Pero adaptando El rol De salvadora Del que hemos hablado Tantas veces En este canal Con Cloud En cambio Tifa A menudo actúa Como un ancla Emocional Ella lo guía A través de sus momentos De duda De crisis Mostrando una profunda Empatía Y comprensión Su relación Es compleja Y sentimientos No expresados Y una tensión Entre el deseo De acercamiento Y la necesidad De mantener distancia Probablemente debido A las inseguridades Y traumas No resueltos Entre ambos Quizá que te estés preguntando ¿Por qué si Tifa Se siente segura No expresa Lo que siente Porque te he mentido ¡Ja! El patrón afectivo De Tifa Tiende más Al perfil Ansioso Dependiente Una persona Que tratará A toda costa De buscar La vinculación Aunque sea A costa De sacrificarse A ella misma Como cuando va En el carro Pero ahora Iremos La infancia De Tifa Ha sido traumática Y es ese miedo Al abandono El que le impide Conectar completamente Con Claude La rabia Que siempre le lleva A culpar a otros Que en el contexto De juego Sintra Y todo lo que sucede A su alrededor Genera el caldo De cultivo Perfecto para ello Como Tifa Muchas personas Han aprendido A culpar al gobierno Las instituciones O los empresarios Como culpa De todos sus males Una forma De lidiar Con su propio dolor Tifa Busca la vinculación Constante Mediante su rol De cuidadora Y de ahí Toda la preocupación Por todos Y cada uno De los personajes Incluyendo Que prefiera sacrificarse Y ser capturada Por Don Corneo Tanto Claude Como Tifa Comparten un nexo En común Que es la relación Que tienen con Sheffiro Analizar a Sheffiro Desde una perspectiva Psicológica Requiere considerar Su historia en profundidad Sus motivaciones Y cómo éstas Influyen y moldean Su comportamiento Y relaciones Sheffiro Es un personaje complejo Cuyas acciones Y personalidad Están profundamente Entrelazadas Con temas de identidad Locura Y trauma Sheffiro Nació como resultado De experimentos Realizados por Shin Fue infundido Con células de Yenov Un ser extraterrestre Lo que le dio Esas habilidades Extraordinarias Este origen Y el descubrimiento Posterior de su verdadera Naturaleza Son fundamentales Para entender Su psicología El padre de Sheffiro Del profesor Pollo Inyectó esas células A su mujer Lucrecia La cual estaba embarazada De una absoluta locura Lucrecia Llena de culpa Y de rabia Intenta acabar Con su vida Aunque al no poder hacerlo Se sella En la cueva de cristal El profesor Miente a su hijo Diciendo que es hijo De Yenov Mostrando de esa forma No solo la pérdida Trágica de su madre Sin el carácter despiadado Y psicopático De su padre Algo que influirá En el desarrollo Posterior de Sheffiro No crecer En un entorno De amor y cuidado Algo en lo que insiste Mucho Final Fantasy 7 Es en la leyenda De Sheffiro Un dato que es Especialmente importante Ya que como veremos Más adelante No es oro Todo lo que reluce Sinra ha creado Una imagen enorme Un ego desmedido Del propio Sheffiro Como alguien indestructible Como un ser superior Al resto de mortales Y que literalmente Está a la par Que un dios Ha sido una estrella Más ¿Qué os suena esto? La revelación de su origen Y su conexión Con Yenov Desencadenan Una crisis de identidad Más profunda Sheffiro comienza A cuestionar su humanidad Su propósito Y su lugar en el mundo Esta crisis Es un factor clave En su descenso Hacia la locura Y la maldad Sheffiro no muestra Relaciones Ni apego emocional Por nadie Su fianza en Sinra Enfocada en convertirlo En un arma Contribuyó a un desarrollo Emocional atrociado Y a la incapacidad Para vincularse Con la gente De hecho Sheffiro utiliza A otros Para sus propios fines Como se ve En la manipulación De Cloud Y otros personajes Esto puede reflejar Una falta de empatía Absoluta Y una tendencia A ver a los otros Como meros instrumentos De sus propósitos Por si te lo estás preguntando Ya Sheffiro Exhibe rasgos Narcisistas Y un sentido Desmedido De la grandiosidad Especialmente Después de aprender Sobre Yerou Empieza a verse A sí mismo Como un ser Superior a los demás A gobernarles O incluso A tener derecho A destruir el mundo Es un manipulador Nato Y carece de remordimiento Sin ningún atisbo De culpa Por lo que hace Independientemente De su crueldad O de los estragos De sus acciones Exhibe un comportamiento Claramente antisocial Desafiando las normas Y leyes morales Y aunque no es un rasgo De su personalidad Sheffiro tiene ese encanto Y ese carisma Tan propio del perfil Del psicópata narcisista Un gilero paralelismo Con Doflamingo De One Piece Sheffiro presenta Un trastorno narcisista De la personalidad Con algunos rasgos Del sociópata O incluso del psicópata Como es el hecho De que en el original Acabe con estas serpientes Empalándolas Sin ningún atisbo De humanidad La asesión de Sheffiro Con Yenova Y su destino Lo llevan a una absoluta Roptura Y desconexión Con la realidad Algo que puede ser visto Como un signo De psicosis Ya que no puede distinguir Entre la realidad Y su visión Dissociada del mundo La locura de Sheffiro No obedece El concepto de locura Que hemos podido ver En otros perfiles psicológicos Como el Joker O cualquier villano Por excelencia Representa una locura Asociada a la completa Fragmentación Y disociación De la realidad En la versión original Esto llega a un extremo En el que incluso Le vemos en varias ocasiones Hablando solo Ignorando cualquier elemento O presencia del entorno O incluso refiriéndose a su madre En busca de ese sentimiento De venganza Como una forma De dar sentido a su pérdida Sheffiro manipula a Claude Mostrándole escenas de la realidad O de una realidad distorsionada Haciendo de dudar De lo que ve Y lo que siente Ambos comparten Un origen común Una crisis de identidad Fruto del dolor de la pérdida Pero Claude Ha tenido algo Que Sheffiro nunca tuvo Una familia No es una familia de sangre Pero si es un grupo de gente Que te da un hogar Te apoya Te acompaña Son esas personas Que se preocupan Desinteresadamente por ti Quienes te hacen sanar Poco a poco Tus heridas internas Sheffiro nunca tuvo a nadie Que se preocupase por él Todos lo usaron Y no lo consideraron nunca Un humano Sino una máquina Alguien Que servía A un propósito mayor ¿Recuerdas que hace rato Te dije que el ser humano Se miente a sí mismo Para afrontar su realidad? La psicosis Y la negación De la realidad de Sheffiro Es un mecanismo de defensa Más ante su trauma Ya que cuando descubre su origen Lo que realmente está viendo Es que es un fraude No es un descendiente de nadie Se trata de los resultados De un experimento de laboratorio Y Aeris Sí Es un descendiente de los Cetra Sí Es especial Claude se miente a sí mismo Y ocupa unos recuerdos Que no son suyos Y Sheffiro Se miente a sí mismo Y comienza a asumir Que sí Es un ser celestial Y que sí Merece ese reconocimiento Mismas estrategias Y distinto resultado El perfil psicológico Del villano de esta historia Claramente Tiene que ser La antítesis De todos los demás personajes Introducir Un perfil Del villano más puro Del trastorno narcisista O incluso De un sociópata Funciona tremendamente bien Con aquellos perfiles Que como hemos visto Con Claude Aeris Zack o Tifa Tienen traumas Miedos a ser rechazados O incluso abandonados Tienen miedo a la pérdida Porque a ellos Sí les importan Sus seres queridos Se fide de ser un narcisista Que manipule Que sabe persuadir Sabe infundir dolor Y sabe usarlo Para su propio beneficio Hemos visto En otros episodios Como personajes De otros videojuegos Como Dutch De Red Dead Redemption 2 Que sí Este año haré su análisis También manipula A los miembros De la banda Sin remordimientos Y creando una imagen De sí mismo Como alguien superior El concepto oriental De la lucha Del bien contra el mal Está personificado En Sephiroth Y su representación De la oscuridad Y Aeris El ser de luz Que lógicamente Sephiroth Tratará de eliminar Antes te he dicho Que la corporación Sin Ra Son los encargados De crear Y alimentar Este monstruo Sin Ra Como vemos A lo largo del juego Tiene elementos De manipulación De masas Dignos de análisis Y como te dije Al comienzo de este video No te estoy diciendo Que esto suceda En la realidad Bueno, sí La corporación Sin Ra En Final Fantasy VII Y su remake Utiliza varias estrategias Psicológicas Para manipular A la población Y controlar La unión pública Estas tácticas Se pueden entender Mejor desde perspectivas Como la psicología social La propaganda Y teorías De control social Estrategias Que utilizan Todos y cada uno De nuestros políticos Y gobiernos Sin Ra Usa los medios De comunicación Para difundir propaganda Que favorece su narrativa Esto incluye La distorsión De la verdad Y la omisión De información Para presentar La corporación De una manera positiva Mientras se desacredita A aquellos Que se oponen A sus intereses Como el grupo En el grupo En el remake Al principio del juego Después de que nosotros Junto al resto De los miembros De Avalancha La liemos En uno de los reactores Sin Ra manipula A la opinión mediática Haciendo ver Que los terroristas Somos los auténticos Villanos Del juego Y ahí Lo que hace Es una maniobra Excelente De manipulación Y persuasión mediática Uno de los experimentos Más conocidos De la psicología social Es el experimento De Solomon As En el que se manipula A los participantes Para creer Que una línea Era igual de corta Que otra Cuando claramente Se ve la diferencia You can see here I have a number Of cards And on each card There are several lines Your task Is a very simple one You're to look At the line On the left And determine Which of the three lines On the right Is equal to it In length Alright We'll proceed In this order Two 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 Three 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 But on the third trial Something happens Two 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 The subject Denies the evidence Of his own eyes And yields The group influence Los resultados De este experimento Ofrecieron la dura Realidad Nos cuesta ser La oveja negra Ya que eso implica Sentirse fuera del grupo Algo que va En detrimento De nuestra propia Salud mental De ahí Que compremos El discurso compartido Simra Controla rigurosamente La información disponible Para los ciudadanos De Midgar Al restringir El acceso A información No filtrada Simra puede moldear La percepción Pública Y prevenir El cuestionamiento Crítico De sus acciones La censura Y el monitoreo De las comunicaciones Son tácticas Que Simra Podría utilizar Para mantener A la población En la oscuridad Respecto a sus operaciones Más nefastas Como hemos visto Que es lo que sucede En Crisis Core Simra explota el miedo Para legitimizar Su control Al presentarse Como el único Capaz De garantizar La seguridad Y el orden Simra Justifica Sus políticas Represivas Y el monopolio De poder Es la clara división De nosotros Somos los buenos Y ellos Son los malos Aquellos Contra los que luchar Y no hay nada Mejor que infundir miedo La constante amenaza De los monstruos Y la inestabilidad Fuera de Midgar Se utilizan Para justificar La necesidad De una entidad Fuerte Como Simra Para proteger A la gente Porque no vaya a ser Que los ciudadanos Sean autónomos Y con capacidad De gestión propia No vaya a ser Que tengan autonomía Simra También proyecta Una imagen De benevolencia Y progreso Destacando su papel En proporcionar Energía Y avances Tecnológicos A la sociedad Esto sirve Para crear Una narrativa En la que la corporación Es vista Como indispensable Para el bienestar Y el avance De la civilización Ya que Si el ser humano Percibe algo Como indispensable Tenderá a protegerlo Y no a cuestionar Su función La promoción De la energía Mako Como una fuente De energía Limpia Y eficiente A pesar de sus efectos Perjudiciales Para el planeta Es un medio Para presentar a Simra Como una entidad Progresista Y esencial Por último Simra fomenta La división social Manteniendo a la población Dividida y enfrentada Entre sí En lugar de estar Unidas En la corporación Esto influye En la estratificación Social de Midgar Donde los ciudadanos De diferentes sectores Viven Viven en condiciones Viven en condiciones Muy distintas Porque así Tiene que ser Sería casi Como dividir a la población Entre clase alta Clase media Y clase baja Porque no hay nada mejor Que asegurarte De que perteneces A la clase media Porque nadie Quiere ser la baja La clara diferencia Entre los sectores superiores Y los barrios bajos De Midgar Crea una división Socio económica Que dificulta La unión De la población Contra Simra Algo que le interesa Ya que mantener Dividida a la población Siempre es más beneficioso Para tus intereses Final Fantasy VII Es una lección Magistral De cómo transmitir emociones Pero esto No sería posible Sin su excelente Apartado Música Quiero comenzar Este análisis De la música De Final Fantasy VII Justo cuando caemos En la capilla Del sector V La primera vez Que escuchamos El tema de Aeris Este tema Induce una sensación De calma Y alegría Muy a la par Que su propia protagonista Y es un detalle Que esta calma Y seguridad Que nos induce La melodía Este vinculada A un hogar Eclesiástico Símbolo por excelencia De la protección Y la seguridad Del mismo modo Que el hecho De que suene Trascaer De Cloud En el sector V Lo inunda Más de simbolismo Durante los primeros Minutos de partida Si jugaste El Final Fantasy VII Original Habrás notado Alteraciones En la banda sonora En la cinemática De apertura Suena la pista Midgar Petey of Mako En la que podemos ver Dos secciones Una inicial Sometida al tema Musical Referente de Séfito Y una segunda Que continúa En apariencia La pista original Opening Bombing Music Esta segunda sección Vuelve a intervenir Puntualmente El mismo leitmotiv Que interfiere En el comportamiento De un segundo personaje Aeri Que en ese momento Se encuentra En un callejón solitario La protagonista Parece oír La música Vinculada a Séfidot Y busca confirmar Con la mirada Aquello que escucha Pero que no puede ver Y finalmente Huye atemorizada Estos primeros compases Anuncian al jugador Una notable diferencia Respecto al videojuego Original Y no lo hacen Únicamente En un aspecto Gráfico o sonoro Sino también En su narrativa Minutos más tarde Después de finalizar La primera misión En el reactor Que funciona a su vez A modo de carta De presentación Tanto del juego Como del protagonista Claude Suena la canción The Promised Land Cycle of Souls Que es una herencia Directa de The Promised Land La original Del 2005 Compuesta para la película Final Fantasy 7 Advent Children La banda sonora De Final Fantasy 7 Va de la mano De su apartado musical Teniendo dos elementos Narrativos centrales En esta obra Por un lado Ya lo he comentado La banda sonora De Sephiroth Y por otro lado Los Echos Y es que los Echos Tienen su propio tema musical Whispers El cual se recurre En la composición De la batalla final Los Echos Tienen el objetivo De intervenir en la partida Cuando los sucesos Relatados Amenazan con distanciarse Significativamente De los ocurridos En el videojuego original Según personaje Incluido Sephiroth Actúa de manera Diferente al juego original Aparecen los Echos Y reconducen a los personajes Y por ende Al jugador Actúan bajo la condición De jueces Que hacen cumplir Como una especie De norma del juego La participación De los Echos Complejiza Una narrativa Protagonizada Por un héroe Completamente disociado Que no supera el trauma Que no acepta La propia culpa O una gran pérdida Como hemos comentado En este video La mano sonora De Final Fantasy 7 Sabe conducir Al jugador Y hacerle sentir Ciertas emociones Que de otra forma Sería más difícil De explicar Porque todos Recordamos esta escena One Witch Angel Es el tema Que todos recordamos Y con el que Reconocemos a Sephiroth Se trata de una De las primeras Composiciones De Novo Uematsu Para la saga En presentar Voces Corales La letra en latín Hace referencia A Carvina Burana Una colección De cantos De los siglos XII y XIII Y la distingue Del resto De las composiciones De la saga La estructura Es similar A otros temas De batalla Contra jefes Pero tiene Muchas partes Distintas Y es difícil Etiquetar la canción Bajo un solo género La primera parte De la introducción Del tema Tiene dos patrones Rítmicos De constantes Característicos El primero Está marcado Con timbales Mientras que el segundo Es más melódico Y se diferencia Por el premio De cuerdas E instrumentos De Mierto Madera Este tema Se escucha Incluso en videojuegos Fuera de la franquicia Donde Sephiroth Interviene como Personaje invitado Como en King of Hearts 2 En Crisis Core Cuando Sephiroth No actúa Como antagonista Y luchamos Contra él Podemos escuchar Una ligera Modificación De su tema Con Venganza Of The World La evolución De Sephiroth De héroe Avillano También se articula En este tema musical Que comienza Con la ruptura De los patrones Rítmicos Constantes Pero que se recupera Parcialmente En el último bloque De la canción Aunque solo Con los timbales Podemos determinar Que este patrón Rítmico Nace Y se asemeja Al deseo De venganza De Sephiroth Estos temas musicales Sirven para subrayar Una vez más Todo lo que hemos comentado En este vídeo Y en particular Las tres emociones Principales del juego La rabia La tristeza Asociada al trauma Y la alegría Asociada a la felicitad Y a la seguridad Propias del tema De Aerith O del inicio del juego Una forma más De Final Fantasy 7 De recordarnos La importancia De la pérdida Pero también De la vida Y es que la mayoría De nosotros Hemos experimentado Experiencias Que nos han marcado Seguramente Tú que me estás viendo Has perdido a alguien A quien querías Algo que te ha desgarrado Por dentro Y que te hizo dudar De si podías continuar O podrías recomponerte La historia de Cloud De Tifa O de Aerith En todo Final Fantasy 7 Nos recuerda Que no podemos Hacer esto solo Todos necesitamos Un amigo Un grupo Una familia Apoyarnos en alguien Con quien llorar Y desahogarnos De gritar Cuando no podemos Sostenerlo todo Y así encontrar Un poco de paz Porque Final Fantasy 7 Es ese juego Al que volver Cuando necesitas paz Y hasta aquí Este pedazo De vídeo De análisis Que de verdad De corazón Me ha encantado Estoy disfrutando mucho De hacer este tipo de vídeos Espero que Bueno poquito a poco Esto reciba Todavía más apoyo Pero de verdad Esto es una auténtica joya Si ya jugasteis al original Habréis vivido Todo lo que os he comentado En este vídeo Pero si habéis jugado El remake Y ahora Con el estreno De Reverse Lo vais a jugar Vais a poder disfrutar De unas experiencias Dentro del mundo De los videojuegos Sinceramente Que más os van a marcar Que más os van a enseñar Como os he dicho En todo este vídeo A aprender Sobre psicología Sobre trauma Sobre apego Sobre disociación Sobre las cosas Que comentamos En este canal Y de alguna forma A extrapolarlo A vuestra propia vida Y poder utilizarlo Para en primer lugar Ser mejores Mejorar como personas Y desarrollarlos más Y en segundo lugar Para preservar Esas partes Que nos reconducen A esa calma Que nos hacen sentirnos mejor Que nos Bueno pues que necesitamos Muchas veces Cuando como he dicho Pasamos un mal día Poder volver A ese espacio seguro A ese espacio De estabilidad Digamos Que nos aportan Muchas veces Los videojuegos O otra serie De actividades Como leer Hacer deporte Lo que cada uno Tenga en su vida Pero que también Son importantes Lo dicho Espero que este vídeo Os haya gustado Compartidlo Que ya sabéis Que me hacéis un favor Enorme Y como os digo siempre Nunca dejéis de jugar Música